La presencia de Gianni Macías, Mateo Rodas, Josué Parrares, Martín Macías, Daila Reyllano. Siempre resulta inspirador observar cómo los gimnastas realizan sus entrenamientos y lo que son capaces de realizar en sus competencias. Para realizar estas increíbles piruetas y ejercicios, los gimnastas deben invertir una cantidad de tiempo, dedicación y motivación que los conmueve a todos. Y como una expresión de entrenamiento al que someten su cuerpo, su mente, los gimnastas gozan de un físico envidiable en todos los niveles, elasticidad, fuerza y movilidad. Por todo ello, y para honrar esta espectacular y majestuosa disciplina, estamos presentando a nuestros gimnastas. Con su rutina, rol adelante, rol atrás, rol abierto, rol cerrado, rol atrás y vertical. Ruedita, ángel, ángel, media luna, ronda de triplar. Un fuerte aplauso para estos increíbles deportistas, que nos están mostrando cómo es la ejecución de un rol abierto. Rol cerrado, muy bien. Vamos al cuarto punto con un rol cerrado. Recordamos que el rol se lo realiza sobre nuestra espalda para evitar lesiones. Se preparan nuestros gimnastas con un rol atrás y vertical. Cada número va teniendo una complejidad aún mayor. ¡Excelente! Rol hacia atrás y vertical. Una elasticidad envidiable. También tenemos a nuestros docentes realizando la actividad. Un aplauso fuerte para el licenciado Hugo López, demostrando con el ejemplo la disciplina de este pequeño momento. Tiene una acrobacia ahora, un rol ruedita, un rol de dos personas. Vamos a ver cómo lo hace. Un rol con dos personas. Vamos a ver. ¡Excelente! Un rol de dos personas, o conocido también como la ruedita. Tenemos también a nuestro coordinador y a nuestro docente encargado de gimnasia. Realizando y mostrando, predicando con el ejemplo. Un fuerte aplauso para el profe David y para el profe Hugo López. Continuamos con algo muy... ¡Vamos! ¡Vertical y movimiento! ¡Vertical y movimiento! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Pero dónde están esos aplausos? ¡Excelente! ¡Muy bien! Agilidad, fuerza y elasticidad de sus cuerpos. Recordemos que por algo tienen en su estandarte y en su pecho colocado casi ocho o nueve medallas. Nacionales e internacionales. ¡Vamos con Rotada Flick Flag! ¡Una rutina increíble! ¡Rotada y Flick Flag! ¡Bravo! ¡Un fuerte aplauso! ¡Increíble! ¡Excelentes movimientos! ¡Movimientos puros! ¡Movimientos exactos! ¡Vamos! ¡Vamos con la caída del ángel! ¡Sientes! ¡Rol con elevación! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Una rutina muy peculiar! ¡Solo, Flick Flag! ¡Vamos a ver cómo lo realizan nuestros queridos Kikata! ¡Flick Flag! ¡Continuamos! ¡Un fuerte aplauso! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Vamos a finalizar con un movimiento libre que han definido cada uno de nuestros queridos gimnasas! ¡Un movimiento libre donde ellos pueden expresar a través de movimientos, gestos y expresiones el movimiento que más agrada a cada uno de estos pequeños deportistas! ¡Excelente! 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 ¡Movimientos como rotadas, Flick Flag, Carpado, Agrupado! ¡Me dicen estos queridos gimnastas que si no aplauden, venden el evento! ¡Me dicen! ¡Vamos con la rutina de Daira! ¡Daira nos va a mostrar una rutina en el piso! ¡Un fuerte aplauso para Daira! ¡Daira! ¡Indicándonos, Daira, que no necesita de colchonetas! ¡Estamos ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un fuerte aplauso para estos gimnastas increíbles! ¡Embidia de su elasticidad! ¡Muy bien! ¡Gracias por este hermoso número! ¡Se despiden con la última acrobacia! ¡Excelente! ¡Muy bien! Este es un día especial, un día de emoción, un día de deporte, así que hay un número especial para finalizar este evento. Me dicen que me dicen que han preparado un evento, un número especial. ¡Listo! ¡Un aplauso fuerte para Daira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver mujeres! ¡A ver dónde están las mujeres! ¡Vamos! ¡Vamos mujeres! ¡Un fuerte aplauso para Daira! ¡Vamos! Daira sintiendo el apoyo Felicitamos a los papitos por favor De mi lado derecho Hacernos un poquito hacia atrás Ya que no dejamos la visualización a los estudiantes Recordemos que estamos en un marco de respeto Así que solicitamos Realizar tres pasitos para atrás Y listo me dice que tenemos Un evento, un número importante Un número increíble Vamos a ver de qué se trata Cuidado, permiso Tenemos la presencia De terceros de bachillerato